Sin tu amor renacer Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche, tu foto en soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recorrer Lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te he de amar Que sin ti ya más no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta Y si oye mi voz Se está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No puedo ver que mi vida se vuelve Y tú haces falta Y tú haces falta Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Es cierta No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta Y si oye mi voz Se está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta